Cuanta envidia, cuantos celos, cuanta gente que hace daño por ser el primero ¡Y qué es lo que da! ¡Calibre! 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 Cuanta envidia, cuantos celos, cuanta gente que hace daño por ser el primero Cuanta envidia, cuantos celos, cuanta gente que hace daño por ser el primero Me envidia, cuantos celos, cuanta gente que hace daño por ser el primero Cuanta envidia, cuantos celos, cuanta gente que hace daño por ser el primero ¿Qué pasa, pay? ¡No me des, eh! Cuanta envidia, cuantos celos, cuanta gente que hace daño por ser el primero Cuanta envidia, cuantos celos, cuantos celos, cuanta gente que hace daño por ser el primero Cuanta envidia, cuanta gente que hace daño por ser el primero Cuanta gente que hace daño por ser el primero Cuanta gente que hace daño por ser el primero Cuanta gente que hace daño por ser el primero Cuanta gente que hace daño por ser el primero Cuanta gente que hace daño por ser el primero Cuanta gente que hace daño por ser el primero Cuanta gente que hace daño por ser el primero Cuanta gente que hace daño por ser el primero